Pero yo tengo grabado en mi ser una imagen con Te Olvidé. Para mi papá eso era, mejor dicho, como el himno del carnaval. Y a mí se me perdió mi hermano, lo estaba buscando. Yo crecí con esa admiración que mi padre le tenía a Peñalosa. Y entonces de pronto yo veo a mi hermano, que era un niñito como de 5 años, bailando con una mujer con capuchón. Es decir, con un monocuco bailando Te Olvidé. Entonces para mí esta es una imagen inolvidable. La Puerta de Oro de Colombia se singulariza por tener un amplio abanico musical. En cada una de sus esquinas, desde Barrio Abajo hasta Villasantos, se goza al compás de ritmos como el vallenato y la champeta, el merengue y la salsa, y que no se nos olvide la memorable cumbia. Años atrás, en la década de los 50, Los versos cubanos reinaban en la arenosa, cuyo ritmo disfrutaban los parranquilleros en sus fiestas y bailes de salida. Y antes se escuchaba mucho la música cubana, y siempre ha gustado la música cubana. Del trío Matamoro, de la orquesta Casino de la Playa, del mismo Beni More, de Pérez Prado, a lo mejor se escucharon antes de que Te Olvidé, fuera como la canción insignia del carnaval de Barranquilla. Toda esa música que venía por barcos, que la traían algunos marinos, algunos viajeros que trabajaban en el terminal, se la traían a gente que tenía aquí sus negocios de la música. Lo que no sabía el son cubano, es que se iba a ver obligado a compartir su podio musical. A finales de 1953, un trompetista y arreglista de Plato Magdalena se enamoró de los versos escritos por el español y periodista Mariano Sanidelfonso, que en sus tiempos libres era poeta. Peñalosa, obstinado por la idea de darle vida melódica, compuso la canción Te Olvidé. Me dijo Peñalosa, para hacer poesía carecía de mi vida, porque Mariano Sanidelfonso le hizo musicalizarla. Podría sonar la letra como una canción más bien de despecho y le puso ritmo que llamaba él de garabato, de pajarito y que según el mismo Peñalosa fue José Barros el que dijo que eso era un chandé. Realmente, eso que equivocadamente se dice que te olvidas es un chandé, no, no, ese no es el golpe del chandé. El golpe del chandé se hace en la música típica y es otro, distinto a ese, no, ese de tu, 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 pam, pam, eso es original del maestro Peñalosa y eso se conoce y se debe nombrar es como son de garabato. Yo llamé con gran delirio, de pasión desenfrenada, te reías el martirio, te reías el martirio de mi pobre corazón y yo te preguntaba el por qué no me querías, yo estaba en Bogotá, trabajando como siempre y allá se me presentó Curro Fuentes, hermano de Toño Fuentes. Este Curro, el menor de ellos, no tenía plata, sino que tenía un carrito, un fotingo, eso de colitepato. Entonces me encontró a mí, en Bogotá, mi hombre Peñalosa, tú de casualidad no tienes por ahí un numerito tuyo. Digo, hombre, sí, claro, como no, yo tengo, ¿sí? Tengo uno. Ajá, ¿y cómo es? Entonces le canté, me te olvidé. De la vida que tuviste, al fin sé que te has cansado y ahora ya quien va muy triste, y ahora ya quien va muy triste es tu pobre corazón y aunque digas que me quieres ya de ti nunca me fío y aunque tú te desesperes ahora soy yo quien se ríe de tu desesperación. Entonces me dice el Curro, no, 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 mi hijo, eso no puede ir. Él lo buscaba como arreglista para montar canciones para su disquera que la agrupaba bajo un rótulo, Sonora Curro. La Sonora Curro nunca desistió realmente. Sonora Curro fue un ente ficticio invitado, pero Curro fue gente para vender discos. A Regañadientes aceptó grabarla porque le faltaba como un tema para la grabación que tenían en mente. Después de una serie de disputas verbales sobre los costos decidieron hacerla. La productora musical de Curro Fuentes, Sonora Curro, ya estaba preparada para concretar la grabación de la canción. Tanto el estudio como los instrumentos y los músicos estaban listos. Solo faltaba que llegara la voz de Tito Cortés, que era necesaria para el toque final. No te ves de culpar, me sigue cangando. Tú fuiste la primera que cambió. Iba a cantar la canción, era el cantante caleño Tito Cortés. El día de la grabación Tito Cortés estaba como en Guayabao. Entonces se llamó a Alberto Fernández Vindiola, quien era el vocalista estrella del estilo Bogey y su ballerato. Te olvidé, no lo iba a grabar yo. Lo iba a grabar a un muchacho de Tumaco que se llamaba Tito Cortés. Eso se llamó muy bueno. Que tenía un tema que estaba gustando mucho que se llamaba Noches Tumaqueña. Y a Alberto Fernández le dijeron y trató de aprender, se aprendió la letra. Peñalosa le había hecho unas correcciones a la letra. Sin embargo, Alberto Fernández como que entró con el papel original que tenía escrito y la cantó. Te reías del martillo de mi pobre corazón. ¡Wey, wey, wey! A pesar de todos los contratiempos que tuvo Te Olvidé, la canción no se resignaba a quedarse solo en el papel. Finalmente, había llegado su momento de salir a la luz y ser reproducida. En el carnaval de 1954, hizo su debut esta pieza musical sin conocer la trascendencia que iba a tener en la ciudad. Yo te amé con gran delirio De pasión desempenada Te reía del martirio Te reía del martirio De mi pobre corazón Y si yo te preguntaba El por qué no me querías Tú sin contestarme nada Solamente te reía Destrozando mi ilusión Te pedí que vinieras a mi lado Y en vano tantas veces te rogué Que por haberme tu burla ya curado Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Te olvidé Mientras las voces de la ciudad entonaban al unísono Te reías del martirio De mi pobre corazón En las calles Se empezaba a escuchar Un nuevo tema Llamado A lo oscuro De Ángel Viloria Y su conjunto típico Sibaeño De República Dominicana Toño Fuente tenía un disco Bastante pegado Que estaba sonando mucho Que a lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Yo hice mi lío A lo oscuro Lo desaté Esta canción Le tocó competir Muy fuertemente En los carnavales de 1954 Con un Merengue Dominicano Que se llamaba A lo oscuro Era una canción Que estaba también Muy de moda Que se convirtió también En un disco Que gustó mucho aquí Y se sigue bailando En el carnaval De la bandilla A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Y se me lío A lo oscuro Metí la mano A lo oscuro Metí los pies A lo oscuro Me dices tú A lo oscuro Que se me ha morado Por el de un besito Y Te olvidé Se impuso En el gusto popular Te olvidé Te olvidé Te olvidé Yo te amé Con gran delirio Con pasión Desentrenada Te reías del mentirio Te reías del mentirio De mi sobre corazón La canción Te olvidé Es una canción Que Es mejor dicho Corre por la sangre De los barranquilleros El estribillo Te olvidé Lo que hace Es a mi juicio Ratificar De alguna manera Lo que es posible En el carnaval Los barranquilleros De mi edad Los barranquilleros Que cuando tenían En los años 50 Eran pequeños Eran unos niños Y después fueron adolescentes Crecimos escuchando Te olvidé Y entonces Te olvidé Para nosotros Es como Una identidad sonora Te olvidé Te olvidé Te olvidé Ha estado presente En la historia De los barranquilleros Desde la primera vez Que sonó Nos ha acompañado Durante tres generaciones A los más pequeños Se les enseña En su infancia Los adultos La cantan Y bailan En comparsas Y los mayores La recuerdan Con el añoro Del tiempo pasado Esta canción Es para nosotros Una leyenda Que contamos Y seguiremos contando La cantan La cantan La cantan La cantan La cantan La cantan